¿Qué cómo está? ¿Cómo crees tú que está? ¡Disparaste a mi hijo! Acaban de pegarle un tiro a mi hijo. No quiero que también me atraquen. Musculitos, ¿te parece bien si te unes, amor de Kai Rigby? Ya está todo. Me voy a meditar sobre este lío. ¿De verdad crees que aguantarás todo el día? A mí siempre me dejaba satisfecho y con una sonrisa, o sea que... Dejó de preocuparse y decidió esperar tranquilamente lo que le deparase el futuro. Durante muchos años he viajado entre mundos por todo el multiverso para hacer una cosa. Oye, no eres un fracasado. Porque tienes una historia que contar que es la leche, relájate. Ah, claro, lo siento. ¿Qué decías? Alguna desagradable tensión entre nosotros. Pero era solo porque deseábamos desesperadamente que vinieras. Tres horas es algo inexcusable. Pero quería pillarte desprevenido por si era una trampa. Y han hundido cinco barcos. De los nuestros. Y afirma ser el verdadero rey Pendragón. Hoy había empezado siendo el mejor día de mi vida. Pero la vida en la Tierra tiene muchísimo que ofrecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!